Música Hey que pasa amigos de Youtube como se encuentran el día de hoy Espero que estén muy pero muy bien porque esta vez les traigo un juego totalmente diferente Quería jugar un Survivor, un juego de supervivencia pero no quería traer los típicos Me llamó bastante la atención, no lo juzguen por los gráficos ya que tiene bastante contenido Es un Survivor tipo medieval que la verdad viene muy bien, lo he estado jugando un par de horas y me ha llamado la atención Esto es online, estamos online, aquí nos vamos a encontrar jugadores los cuales nos pueden matar Tenemos un millón de cosas por hacer, un millón de cosas por craftear Y pues nada, esto prácticamente también será como una guía básica de supervivencia Y si de pronto les llegara a llamar la atención lo seguiría subiendo O si no pues lo dejaríamos hasta acá Solo que quería mostrarlo un poquito aquí en el canal y empezamos Como cualquier Survivor empezamos cogiendo cosillas del suelo y creando herramientas Las básicas, por ejemplo aquí tenemos dos tipos de creaciones Tenemos fabricación y construcción La fabricación son para herramientas, las herramientas básicas, lo básico Y la construcción tenemos lo que es el tipo de casas, castillos podemos crearnos Aquí como pueden observar Y todo este tipo de construcciones Entonces vale, como empezamos Como empezamos aquí en esto que se llama Wild Terra Lo primero que tenemos que hacernos es una hacha de piedra y un cuchillo de piedra Para eso obviamente aquí le damos y vemos que necesitamos piedra y estacas y piedra Esto lo encontramos en el suelo, ya tenemos bastantes estacas Pero no podemos minar, por lo que tenemos que buscar piedras Aquí como podemos observar tenemos algo de piedras Ya tenemos cuatro de piedras Por lo que podemos construir lo que es la primera hacha Tenemos un 91% de posibilidades de crear esta hacha Tenemos bastantes posibilidades Y aquí vamos a estar subiendo de nivel O sea, tenemos nivel para todo O sea, por ejemplo, no podemos cortar árboles Todos los árboles que queramos Digamos, este tilo Este es un tilo, un tipo de madera específica Y esta es madera de álamo temblón También tenemos por ahí pino Tenemos diferentes tipos de árboles Que, por ejemplo, este es abedul, álamo temblón También así tenemos piedras de diferentes tipos Y las cuales necesitamos ir subiendo de nivel Recordemos que esto es online Entonces nos viene, o sea, cada vez que vayamos subiendo de nivel Estas características Obviamente vamos a estar más poderosos Porque vamos a tener más material Y podemos construirnos cosas de mejor nivel Entonces, ya tenemos lo que es el hacha de piedra Y podemos construirnos de una vez Lo que es el cuchillo de piedra ¿Vale? Ya tenemos aquí el hacha equipada Ya también tenemos lo que es el cuchillo ¿Vale? Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer Es conseguir una piedra más Para construirnos lo que es el La herramienta primitiva El pico de piedra ¿Vale? Esto lo hacemos con 10 piedras Por lo que nos hace falta una Bueno, aquí tenemos ¿Vale? Ya tenemos otra piedra Por lo que ya podemos construir El pico de piedra Tenemos 77% de probabilidad de crearlo Esperemos de que lo podamos crear Si, 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 si lo pudimos crear Cada vez que vayamos subiendo de nivel Vamos a ir O sea, teniendo más probabilidad Hasta llegar 100% Y a medida que vamos construyendo Más y más cosas Podemos desbloquear nuevas cosas Esta vez Aquí, por ejemplo Esta es una roca básica Pero tenemos 32% de probabilidad De cogerla O sea, es muy, muy, muy baja La probabilidad Pero hay que intentarlo Necesitamos minería nivel 3 Si nos damos cuenta Aquí tenemos El de sollar Peletería Madera La habilidad de recolección de madera Carpintería Minería Que somos nivel 1 Tratamiento de piedras Herrería Cocina Agricultura Recolección O sea, tenemos de todo Tenemos aquí de todo Creo que subimos de nivel Si cogimos las piedras Bueno, parece Parece que no las cogimos O sea, fallamos Pero si fallamos De igual manera Y vamos subiendo de nivel ¿Vale? Entonces empezamos aquí Con lo básico Cogiendo cosillas También tenemos recolección También tenemos recolección Ya subimos de nivel De recolección ¿Vale? Tenemos por aquí Bastante material Sería una buena zona Para hacernos lo que es Una Bueno, esto aquí no lo puedo coger No sé por qué no me deja Ok, ya lo cogimos Una buena zona Para coger materiales Aquí, bueno Aumento Ahorita lo teníamos En 33% Ya aumentó A 34% Pero para subir De nivel Yo lo que hago Es darle Dice No funcionó Desgastaste la herramienta Pero con esto Vamos a aumentar El nivel De habilidad De las armas ¿Vale? Por ejemplo Aquí tenemos el Abedul Que tenemos un 44% De probabilidades De cortarlo ¿Vale? No lo No lo conseguimos Pero si aumentamos Un poquito el nivel ¿Vale? 42% Seguimos cogiendo aquí Material Para hacernos Lo que es El primer Nuestra primera casita ¿Vale? Ya sabemos que En estos juegos De supervivencia Tenemos que tener Algo donde Guardar Las cosas Entonces Aquí tenemos 49% De probabilidades ¿Vale? Ahí si lo conseguimos Es 23 Es muy bajita Ponemos aquí Cortamos este Álamo Temblón Y aquí Obviamente Vamos almacenando Todos los Materiales ¿Vale? Para hacernos Nuestra primera Casa Necesitamos 100 ramas 100 ramas Vamos a ver Aquí le damos En construcción Estructuras Y Supervivencia El primer refugio Son 100 ramas Y 19 Estacas ¿Vale? Y una puerta Del refugio Que son 10 ramas Y 2 Estacas Entonces necesitamos 100 ramas Perdón 110 Y 2 estacas Por acá Y el refugio Son 21 ¿Vale? 21 estacas Esto lo conseguimos Facilito Tenemos que encontrar Obviamente Una zona Donde hayan Hartos Árboles Porque hay Zonas Donde no hay Mucho Material ¿Vale? Aquí por lo menos Cogimos Aquí tenemos El 100% De probabilidad De coger Abedul Aquí también tenemos Manzano silvestre También tenemos 100% De probabilidad De cogerlo Y aquí Vale 89 Ya casi El problema Que tenemos Ahora es que Tenemos que Hacernos un Dominio ¿Vale? ¿Pero qué es Un dominio? Para reclamar El terreno Necesitamos ahorita También arcilla Y les voy a mostrar Aquí donde dice Construcción Necesitamos Primero hacer Un dominio Un dominio Básico En el cual Vamos a hacer Con 10 piedras Es como Una Es como Una que Es un lugar Donde Nos va a dar Autorización Para construir ¿Vale? Ahí ningún Otro jugador Va a poder Construir Vamos a cortar Esto por acá Vamos a ver Cuantas piedras Tenemos Bueno Tenemos Bastantes piedras En este momento No vamos Para nada mal Vamos a coger Esta arcilla Y vemos Por aquí Algunas cosas Arcilla También nos va a hacer Falta Algo de arcilla Más tarde Vamos a terminar De coger Esta arcilla Vamos a ver Que por aquí Veo que hay cosas Hay materiales Tirados Parece que mataron A alguien O fue alguien Que No pudo coger Nada más O sea Esto nos viene Muy 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 bien Vale Cogemos todo O sea Nos ahorra Bastantes Cositas Para coger Y listo Entonces yo creo Que ya Vamos a ver Bueno Tenemos todavía 92 92 ramas Vamos a coger La 110 Que nos hacen falta Uy Ojito con los lobos Ojito ahí No podemos enfrentarnos A Hay osos Hay 49 49 Hay osos Hay lobos Hay jabalíes Entonces No nos podemos enfrentar A estas amenazas Hasta que tengamos Algún tipo De equipo Vale Aquí podemos construir Nuestro equipo Podemos especializarnos En ser arqueros En construir espadas Eh O sea Lo que Nosotros nos de la gana Vale Obviamente Hay que tener paciencia Porque Tenemos que coger Todos los materiales Y También pueden O sea Nos pueden robar También nos pueden robar También se pueden meter En nuestra casa Nos pueden raidear Vale Vamos a ver Cuanto tenemos Bueno Ya tenemos 100 Ya estamos Muy cerquita Del objetivo Vamos a coger Un par de árboles Más Vale Tenemos 100 Ah no No mentiras Estos está Quedan 100 Ya tenemos 116 Vale Incluso en este arco Que nos encontramos Nos va a venir Bastante Bastante bien Nos ahorraron Hay un crafteo Importante Bueno Yo creo que vamos A empezar Obviamente Tenemos que empezar Construyendo Lo que es Eh Estudura Aquí Construcción El dominio Vale Dominio básico Le damos aquí En construir Y Lo vamos A poner Creo que lo podemos Poner Por acá Vamos a alejarnos Un poquito Aquí Vale Va Ah Necesitamos ponernos La pala Por ahí La pala Que nos encontramos O sea Nos ahorraron Bastante trabajo Necesitamos ponernos La pala Y Ahora si Aquí podemos Construir Nuestro Primer Vale Este es nuestro Dominio Aquí Eh Podemos construir En el rango De esto Esto lo podemos Ampliar Pero Por ahora Eh Solamente Podemos construir Este Este es el básico Este es con el que Vamos a empezar Y Ahora Vamos a la sección De construcción Y Vamos aquí A supervivencia Y le damos aquí Donde dice Refugio Vale Vale Aquí requiere el hacha Nos ponemos el hacha Bueno Tenemos aquí Un problema Porque Tenemos Un Si le damos aquí Necesitaríamos Carpintería Nivel 3 Vale La tenemos La probabilidad Muy Muy baja Para Construir El refugio Y son 100 ramas O sea Nos dolería Nos dolería Perderla Vale Entonces Para subir el nivel De carpintería Obviamente Tenemos que Construir cosas Por lo que Al principio Lo que voy a hacer Es construir Paredes del refugio Vamos a construir Por ejemplo Voy a ponerla aquí Vamos a ponerla ahí Vale Y así Ya aumentamos el nivel Como pudieron observar Vale Vamos a construir Algunas más Por ejemplo Así no vamos a perder Material Ahí por lo menos Desperdiciamos El material Entonces Ya cuando Lleguemos A nivel 3 Vuelvo con ustedes Voy a construir Un par Más De Voy a reconstruir Un Tata ¿Dónde está? Estaba Construyendo Yo aquí Las Estructuras Refugio La pared del refugio Vamos a construir Unas más Hasta que lleguemos A nivel 3 Vale Aquí ponemos De una vez Vamos Sellando Lo que es Nuestro hogar Y ya Tenemos a nivel 3 Vale Pensé que me iba a demorar Más Pero creo que Ya no me alcanza Si ya no me alcanza Porque gastamos Material Voy a conseguir Las 30 ramas Y ya vuelvo Con ustedes Vale amigos Estamos aquí De vuelta Ya conseguimos Lo que necesitábamos Para hacernos El primer Refugio Le damos aquí En construir Y ya lo tenemos Al 100% Obviamente Tenemos que ponerlo Aquí dentro De nuestro dominio Y le damos En Bueno Necesitamos Creo que La pala Y le damos En construir Ah no No Requiere la hacha Y listo Vamos a ponerlo Por aquí Ya cuando Este De construida Vamos a hacer Lo que es La puerta Puerta del refugio Así no pueden Entrar A robarnos Bueno Por lo menos Fácilmente Tendrían que Destruir la puerta Obviamente Vale Y aquí lo tenemos Lo que es Nuestro primer Refugio Nuestra primera casa Ahora tenemos Que construir Lo que es La puerta Aunque tiene Un 53% De probabilidades De ponerse Vamos a ver Bueno Lo logramos Lo conseguimos Ya podemos Construir puertas Al 100% Y ya tenemos El primer Refugio Vale Aquí no puede Entrar Nadie Que nosotros No autoricemos Entonces Este sería Lo básico Esto sería Lo básico De construcción Y obviamente Aquí podríamos Terminar Seguir rodeando La casa Con estas paredes Por lo menos Para darle Algo de protección Obviamente Cuando tenga El material Lo vamos A hacer Bueno El siguiente paso Lo que vamos A hacer En este momento Es crearnos Algunas cestas Ojito Con el hambre Esta es el hambre Vamos a comernos Tenemos Zanahorias Bueno Tenemos 13 zanahorias Lo que vamos A hacer Es darle En comer Todo Mientras Más tipos De comida Comamos Ahí si Valga la redundancia Más vamos A llenar La vida Por ejemplo Aquí estamos Bien Con los vegetales Tenemos frutas Tenemos carnes Tenemos harinas Entonces Para llenarla Necesitamos Comer Diferentes Tipos De alimento Vale Bueno Ahora Que vamos A hacer Vamos A hacer Una cesta Lo tenemos Aquí en construcción Una cesta Aquí La cual Nos va a servir Para guardar Nuestras Nuestras Cosas Vamos a acomodarla Un poquito más adentro Y listo Es como El primer armario Podemos Por lo menos Aquí guardar Tengo Muchísima Muchísima Piedra Una roca Algo que no nos sirva Por ahora La arcilla Bueno Nos sirve En este momento En este momento Podemos construir Varias cestas Claro que sí Para que no tengamos Inconvenientes De espacio Por ejemplo Podemos quedarnos Con esta 16 Bueno Aunque no Aunque vamos a utilizar Las estacas Ya les digo Para que Necesitamos conejos Necesitamos cazar animales Pequeños Y como lo hacemos Y como lo hacemos Vamos aquí a fabricación Lanza Arrojadiza Y creamos Y creamos Vamos a crear 15 Requiere cuchillo Nos ponemos el cuchillo Y creamos Vale 5 10 Y 15 Ya con esto Podríamos Cazar Nos ponemos aquí Que tenemos el arco Tenemos el arco Que tampoco viene Nada mal Eh Tenemos que hacernos Un yunque Tenemos que salir A conseguir material Tenemos que conseguir Material Eh Tan 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 Abramos aquí Para terminar De cerrar esto Por lo menos Con Con esta madera Vale Con esta madera Así No tendríamos Demasiados problemas Y tendríamos Algún espacio Más Para construir Vale Entonces Yo creo Que saldré A cazar Un momentico Conejos O algún animal Que vea por ahí Y coger Algunos árboles A ver si Tenemos Eh Suerte De por lo menos En este capítulo Encerrar Lo que es Nuestra primera casa Vale Aquí por lo menos Tenemos un Como especie De pájaro Nos equipamos La lanza Y podemos Atacarlo Vale Aquí Tenemos el Cadáver Del ave Cogemos el Cuchillo Y lo Despellijamos Entonces Nos da Carne de ave Y plumas Que creo que Nos sirven Para construir Flechas Vale Que nos van a venir Muy 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 bien Tenemos algo Más de Piedras Zanahorias Zanahorias Bueno y aquí Tenemos Aquí tenemos A alguien Que ya está Construyendo Esto de Uy Ese conejo Lo necesitamos Al De piedra Vale Ojito ahí Donde está El conejo Necesitamos El conejo Ahí le dimos Vamos a correr Un poco A ver si lo Alcanzamos Vale Y muerto Necesitamos Despellejarlo Bueno Aunque Lo tenemos En 50% Vale No nos funcionó Necesitamos Subir más El nivel Con el cuchillo Para que No tengamos Este inconveniente Uy Ahí tenemos Otro conejo Vamos a matarlo Ahí le dimos Y Este como que era Otro conejo Muerto Pero seguimos Con el mismo 50% De probabilidad De despellejarlo Vale Piense Piel sin procesar Vale Si Lo conseguimos Vamos a matarte Conejito Bien Y Vamos a Coger Esta Esta piel Vale Aunque aquí Tampoco La pudimos Coger Pero si Vamos subiendo Nivel Es muy importante Ir realizando Acciones Así no tengamos El porcentaje Que nos O sea No tengamos Mucho porcentaje Para ir subiendo Nivel Para ir subiendo El nivel Es lo más importante Ya que Si nos matan Podemos perder Los ítems Pero La experiencia De minería De tala De De poner Cosas No se pierde Vale Entonces va a ser Muy 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 Importante Ir realizando Acciones Por ejemplo Aquí la tengo El 35% Es muy difícil Que lo coja No lo logré Pero Pero si Voy subiendo El nivel De nivel La habilidad Entonces Vamos a coger Un poquito Más de madera Cuantas Ramas Tenemos No tenemos Muchas ramas No tenemos Aquí 32 Quiero cerrar Lo que es Ese Ese primer Refugio Entonces Vamos a coger Material Y Ya nos Vemos Bueno amigos Después de haber Farmeado Un buen Rato Tenemos Suficiente Material Bueno No creo Que me alcance Sin embargo Porque solo Tenemos 64 Ramas O sea Antes de gastarme Las ramas Lo que vamos a hacer Es Unas Estas No se porque Se cambia Aquí Unas Unas Estas Un par De cestas Que nos van a venir Muy 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 bien Para guardar Guardar Las cositas A ver Listo Aquí lo podemos Poner Vamos a poner Dos O sea Dos más Vale Así Así Vamos a tener Más espacio Para guardar Cosas Y Antes que Se me olvide Tengo que Construir Le damos Aquí en Fabricación Y tenemos Que construir El cuchillo Bueno No me acuerdo Donde era Bueno Ahorita miramos Porque hay que Construir una cama Donde vamos a Respawnear Si morimos Vale Entonces Entonces Por ahora Vamos a quitar Esto de aquí Y le damos En supervivencia Pared Del refugio Y vamos a Construir Vamos a seguir Construyendo Acá Vale Vamos a ver Para cuantas Tenemos No creo Que tengamos Para Cerrarlo Todo Pero Pero Si vamos A quedar Cerquita Vamos a ver Bueno 22 Ramas Nos alcanza Para dos Más Nos alcanzaría Para dos Más Y Nos haría Falta Y Quedaríamos Nos quedaría Haciendo Falta Vale Por lo que Vamos a Construir Para cocinar Vamos a ver La fogata Aquí estás Vamos a Una fogata Claro Está Aquí adentro Vamos a ponerla Por aquí En la cual Obviamente Vamos a poder Cocinar Los alimentos Que tenemos El inventario A tope Vamos a guardar Algunas cosillas Por ejemplo Tenemos Demasiada Piedra Esto Vamos a Botarlo Por ahora No nos sirve Excremento De ave Tampoco Salimos De Huesos Más piedra Guardemos Piedras Que tenemos Demasiada Piedra No tenemos No tenemos Que andar Con tanta Piedra En el inventario O sea No necesitamos Tanto En el inventario Así que Así que la podemos Guardar Y tenemos También Muchísimas Estacas Entonces Vamos a Cerrar Esto Por acá Y Vamos a Utilizar Utilizar La fogata Uy Nos estamos Muriendo De hambre No me he dado Cuenta Estoy muriendo De hambre Vale Ya comimos Algo Entonces Que Vamos a Poner Aquí Los huevos Y Creo Que Tenía Algo De carne Carne De liebre Por 5 Y Carne De ave Bueno Vamos a Darla Aquí Encender Podemos Ponerle Estacas O Palos Aquí Tenemos Los huevos Aquí Tenemos La carne Asada Le Vamos En Comer Y Aquí Nos Indica Que Ya Se Acabó El La Cantidad De Combustible Vale Entonces Aquí Tenemos Ya La carne Hecha Vamos A Terminar De Hacer Estos Huevos Y Esta Carne Y Estaríamos Listos Ya En Cuanto A Comida O sea Por Ahora No Sufriríamos Sacamos Esto De Aquí Esto De Aquí Y Aunque Tenemos Una Carne De Ave Aquí Hagamos La De Una Vez Ya Que Estamos Cocinando Y Listo Ya Estaríamos Ya Estaríamos Bien Cuanto A Comida Nos Podemos Comer Una De Carne Y Si Ven Que Se Llena Arriba A La Izquierda Una La Carne La Barrita De Carne Y Si Le Damos Aquí En Huevos Se Va A Llenar Aquí Esta Barra Vale Entonces Vamos A Comernos Podemos Aquí Comernos Todo Para No Tener Nada De Hambre No Tener Que Preocuparnos Y Así Liberamos Espacio Y Una De Carne Vale Ya El Y Aquí Podemos Guardar Por Ejemplo Esta Mena De Cobre Estos Palos Que Tampoco Nos Sirven Por Ahora Vale Amigos Aquí Tenemos Lo Que Es El Lecho De Ramas Muy 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 Importante Construirlo Vamos A Construirlo Esperen Salgo De Acá Vamos A Construir El Lecho De Ramas Vamos A Construirlo Vamos A Construirlo Por Acá Y Si Morimos Aquí Vamos A Spawnear Le damos Aquí Reviras Aquí Después De Morir Quieres Guardar La Ubicación Le damos Que Si Y Punto De Resurrección Establecido Vale Esto Obviamente Hay Que Intentar Terminar De Cerrarlo Pero Es Que Son Muchísimas Cosas Las Que Ofrece Este Juego Como Se Pueden Dar Cuenta Por ejemplo Aquí Tenemos Fabricación Tenemos Un Mundo De Cosas Para Fabricar Vean Cascos Equipos De Noble Escudos Tenemos Podemos Craftear Armas Aquí Tenemos Armas Armas De Caza Armas De Cobre Armas De Bronce Armas De Hierro Armas De Acero Espadas De Acero Osea Es Que Hay Un Mundo De Cosas Por Hacer Esta Se Puede Decir Que Es Lo Básico Vale Acabamos De Hacer Ya Lo Básico Ya Con Esto Podemos Empezar A Sobrevivir Aquí Si Morimos Reaparecemos Ya Tenemos Comida Tenemos Fogata Ya Tenemos Fuego Para Nuestros Alimentos Tenemos Una Casita Y Ya Tenemos Las Cestas Si Le Damos Aquí A Mejorar Bueno Necesitamos Tener La Pala Puesta Mejorar Y Necesitamos Pedestal Piedras Unas piedras De Pedestal Para Poder Aumentar Esto Vale Pero Pues Esto Ya Será En Un Próximo Video Si Ustedes Quisieran Ver Más De Este Juego De Supervivencia Online Bueno Por Lo Menos No Me Encontré A Nadie Aquí Me Pueden Matar Yo Pero Si Les Gustaría Ver Más Les Encargo Por Favor Un Like O Si No Pues Los Que Quisieran Ver Esta Guía Ya Pueden Arrancar Porque Estuve Viendo Algunas Guías En Y Las Guías Que Aparecen Son En Inglés Vale Entonces Ya Aquí Con Esto Podemos Arrancar Ya Saben Pueden Coger Carne Si Les Hace Falta Y Hay Zanahorias Por Ahí Hay Zanahorias Que Ah Importante Hacerse Rápido El Dominio Que Con El Dominio Nos Va Aparecer Aquí La Casa Si Ven Que Sale El Símbolo De La Casa Entonces Así No Nos Vamos A Perder De Nuestro Hogar Aquí Tenemos Algunos Vecinos Que Ya Llevan Mucho Más Tiempo Jugando En Este Server Yo Estoy Jugando Bueno Yo Estaba Jugando En Otro Para Aprender Aprendiendo Lo Que Es Lo Básico Y Pues Ya Pues Ya Sé Más O Menos Cómo Funciona La Cosa Entonces Si Les Ha Gustado Este Video Amigo Les Encargo Por Favor Un Like Si Les Gustaría Ver Más De Esto Me Lo Pueden Dejar En Los Comentarios Suscríbanse Si No Están Suscritos Para Más No Siendo Más Amigos Me Despido Y Nos Vemos Hasta La Próxima